Tengo a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar, ¿qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás, libre soy, libre soy El viento me abrazarán Libre soy, libre soy No me verán llorar Viven así, no hay que verlo así Ya por dentro habrá Por viento y tierra mi poder endurecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré ¿Le cambiamos el vestido? No volveré jamás No quiero entrar atrás Libre soy, libre soy Subiré como el despertar Libre soy, libre soy Se acuerda a un chica ideal Dime así A la luz del sol En el tormento abril El frío es parte también de mí ¡Aplauso por despedir a Elsa!